Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios Bueno es Dios No me avergüenzo Me avergüenzo El nombre de Jehová Hoy me encuentro en gorros Porque es lo que siento Hay salvación En mi corazón Hoy levanto mis pies No me cansaré Hay salvación En mi corazón Aleluya Hay salvación Uno, dos Es la salvación Oh, 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 oh Fuerte Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, 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 hey Grita, canta Danza alegremente en su presencia Gira, salta Dando vueltas para Cristo Vive, vive para siempre Él es el Rey Grita, canta Danza alegremente en su presencia Gira, gira, gira Gira, salta Dando vueltas para Cristo Él vive, vive para siempre Él es el Rey Aleluya 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 Oh Él es el vencedor Hey, 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 hey Alguien aquí puede dar un grito de júbilo para el Rey Hey Alguien lo puede cantar con nosotros Contento porque en él tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría La vida al cielo dio Esa alegría que yo tengo aquí en mi vida Yo no la cambio por la gloria de este mundo Dilo Estaba muerto y que Jesús me dio la vida Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo Tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Tengo gozo Tengo alegría Camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo yo voy Camino al cielo yo voy Aleluya Y los que van camino al cielo Danzan para él ¡Alabanzas al Rey! ¡Aplausos! 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 ¡Alabanzas al Rey! Aleluya